Reutilizar los arbolitos navideños naturales en composta o postes de carnería es el destino que se espera alcanzar como parte del programa Recicla tu Navidad que la CEDEMA y los gobiernos municipales del estado de Veracruz están implementando. Día a conocer Felipe de Jesús Gabriel, director de medio ambiente en Banderilla. Asimismo pues se hacen algunas actividades con estos árboles que es la recreación, ¿por qué? Porque llevamos a hacer algunas actividades de compostaje que también el municipio participa en esta parte con las ramas de los árboles y algunas jardineras que se están haciendo por parte de la secretaría. No pues nada más invitar a toda la ciudadanía que participe en esta campaña de reciclaje, trayendo los árboles de Navidad, nuestro centro de acopio, los centros de acopio que hay en todo el estado. La recepción de los árboles se realiza a un costado de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Banderilla, pues estos elementos que dieron alegría en días pasados son importantes para seguir generando vida y agua, lo cual es indispensable. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.